Hola a todos mis estudiantes de Aprendiendo Español en Español. Hoy les doy la bienvenida a un nuevo video. Este video que vamos a ver hoy va a tratar sobre los alimentos y las comidas. Alimentos, comidas. Todos sabemos que los alimentos y la comida es lo que podemos encontrar en el supermercado. Recuerda lo que repetimos cada video. Escucha la pronunciación y repite después de mí. Escucha la pronunciación y repite después de mí. Pan Pan de molde Pan de molde Pasta 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 Harina Harina Arroz 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 Sal Cereal Cereal Mantequilla Mantequilla Queso Queso Yogur Yogur Pimienta Pimienta Recuerda escuchar la pronunciación y repetir después de mí. Escucha y repite. Azúcar Azúcar Miel 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 Avena Avena Huevo Huevo Mermelada Mermelada Mmm, qué rico. Estos son algunos de los alimentos que podemos encontrar en el supermercado. Ahora, vamos a ver algunas comidas que preparamos con esos alimentos. Continuamos. Pasta 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 Grab Surface Sushi Perritos calientes Perritos calientes Recuerda escuchar y repetir Escuchar y repetir Nachos Nachos Sopa Sopa Ensalada Ensalada Paella 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 Palomitas Palomitas Sándwich Sándwich Papas fritas Papas fritas Papas fritas Bocadillo 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 Uy, ahora tengo mucha hambre por hablar de alimentos y comidas. Creo que voy a ir al supermercado a comprar algo para comer. Espero que te haya gustado el video y que puedas compartirlo con muchas personas para que puedan seguir aprendiendo español en español conmigo. Gracias por estar aquí y recuerda, dale un like al video y compartirlo. Además, te puedes suscribir a mi canal aquí abajo. Nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.